Esta línea aquí se encuentra ubicada en la previsora Plaza Venezuela, se llama Plaza Empresa. Tengo ya aproximadamente tres años debido a la situación. Me quedé desempleado y poco a poco me fui comprando mi motico y me puse a mototaxi en la Cilce, en la Morán. Yo antes cantaba en el metro de Caracas, hacía rap. Y poco a poco fui reuniendo, reuniendo hasta que me compré un jaguarcito blanco y me puse a mototaxiar por allá, por la Cilce. El mototaxi no es nada fácil porque aquí uno arriesga mucho. Si no son los policías, son los malandros y si no son los malandros, es la gente que te arrolla o te atropella. Cualquier cosa puede suceder, esto no es fácil. La gente dice, no, el mototaxi tiene mucho real y tal y vaina. No, que va así como hacemos, gastamos. Yo tengo hija, tengo familia, así como tenemos todo. Nosotros nos fueron 3 mil, 4 mil dólares. Nos costó la moto. Eso fue en el 2012. Ahorita la gente se monta en moto porque no se quiere montar en el metro. Pero las calles no están totalmente aptas como todos sabemos. Vivimos en un país petrolero donde abundan los huecos y escasea la comida. La ventaja que les saco de SEMO lo que exista es que voy reuniendo a ver si busco una estabilidad. Ahorita estoy reuniendo para una casita y un carrito. Y como te digo, pues es un transitorio. Ahorita sí congele los estudios, pero pienso también retomarlo y sigo haciendo un músico. Caracas es bellísima por todos los lados lo que ves. Este, y como todo, yo creo que el venezolano se acostumbró a Caracas, a como es Caracas. Yo le regalaría a Caracas. Le regalaría un, ¿sabes qué? Un mejor futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!